Chicas, mirad la montaña de medicinas que tengo aquí para tomarme, que es básicamente lo que se estaba tomando Paco la semana pasada para la gripe que tenía. Y como ayer empecé yo, pues me lo he empezado yo a tomar porque era el mismo virus, ¿sabéis? Y sorprendentemente ayer estaba como congestionada pero sin mocos, no sé si me entendéis. Y estoy ennudando como el cuerpo cortado, así como muchos tiritones, frío muy malo. Y hoy me he levantado súper bien, la garganta no me duele nada, ni me pica ni nada, no me siento esa congestión que tenía ayer, no me siento los ojos hinchados como lo sentí ayer. Así que súper bien. Hoy voy a seguir tomándomelo, por lo menos esta mañana, para que no aflore otra vez esos virusillos y mueran ya aquí hoy, ¿vale? Así que hoy me he levantado súper bien de energía y tal, y me lo voy a tomar. Más cosas, hace ya como, o sea, esta semana no he grabado abriendo el calendario de aviento, ¿sabéis por qué? Porque Julia cuando llega de la guardia lo ve y no hay quien le diga que no, entonces su padre le abre cuando yo no estoy aquí. Y él lo ha estado grabando, pero no me han pasado los clips y yo no me he acordado de incluirlo en los vlogs. Así que sepáis que a Julia no se le ha olvidado el calendario de aviento, no se le olvida, de hecho lo intenta varias veces durante la tarde. Y cuando llego por la noche también lo intenta conmigo. Y eso, que sepáis que se sigue abriendo, pero que ya no espera a nadie. Y creo que el año que viene nada de la china, porque es que esto es como el perro de Pavlov, llega a las 5 de la tarde y la niña hace... ¡Calendario de aviento! Y tampoco me hace gracia que coja el hábito de comer todos los días dulce. Esto ha sido este año porque, bueno, ya se lo había regalado la abuela y tampoco lo vamos a tirar, pero... No me mole, no me mola. Voy a ir, creo que el año que viene voy a hacer lo que comentó hace poco Isabel, de una madre molona, que es simplemente una cuenta atrás. Yo creo que eso sí está chulo, porque de todo modo ella el año que viene tendrá ya más conciencia y lo irá un poco entendiendo más. Así que, bueno, pues lo haré de esa forma. Y nada, me voy a tomar mis pastis, mis medicamentos y voy a seguir con mi día. Bueno, chicas, estoy en el estudio y hoy vamos a probar el último labial que me queda de la señora Pórpora Pórpita. Esta es Sirma, el número 12. Es un tonito rojo borgoña. Y me lo voy a poner porque la seña de Julia me ha confirmado que tengo tutorial a las 11. Son las 10 y 20 y en breve me voy. Así que me pinto los labios y casi, casi que me da tiempo a empezar a editar el vlog de ayer. Y me voy corriendo. En barra este parece como más borgoña, pero tiene un puntito frambueso súper bonito. ¿Qué os parece? Hoy me pega más el 07 que es Fénix, que es más rosa. Pero bueno, este es el tonito, el último tono de los 12 labiales de Pórpora. Que, por cierto, este sábado, o sea, mañana 14 de diciembre a las 6 de la tarde en Primor del Plaza Mayor. Sí, de Plaza Mayor. O sea, el primor más grande que hay. Va a estar allí ella, va a haber una maquilladora, van a probar los labiales, va a haber regalitos. Y para, no sé, para las primeras que lleguen van a repartir una cosita o algo así. Y también va a presentar nuevos tonos de los labiales líquidos. Yo todavía no sé si me voy a poder llegar o no. Pero si me llego, pues lo veréis, porque estaré grabando vlog y lo veréis. Pero que sí y no, que sepáis que mañana hay eventos en Primor a las 6 de la tarde en Plaza Mayor. Y que va a estar aquello súper divertido. Va a estar Pórpora, sus labiales, una maquilladora, allí maquillando y probándote los labiales y todo eso. Para que os decidáis a compraros el que más os guste. Y por supuesto el tema de la novedad de los nuevos tonos de Pórpora. Que de todos modos tenéis más información en sus stories. Arroba Pórpora Pórpita. Y voy a empezar a editar el vlog de ayer hasta que me tenga que ir a la guardia de julia para una tutoría. Con 19 meses, una tutoría. Bueno chicas, uff, que plano tan horrible, ¿no? Estoy como daleada ahí. Bueno, ahora mejor, mejor, sí. Yo creo que sí. Bueno chicas, son las 12 y media pasadas. No pasadas, no. Son las 12 y 23 de pasada nada. Y ya he estado en la tutoría con Julia. Me ha dicho la seño que sepa que te he dado la tutoría para regalarte los oídos. Que lo sepa. Porque Julia está súper bien, es verdad que ya coincide conmigo en que el salto de que Julia haya empezado a andar ha sido muy significativo en su desarrollo. Está, pues, es una de las niñas que más habla de su clase. Dice que siempre está dispuesta para cantar, para bailar, para jugar, para hacer su ficha. O sea, que es algo interesante que cuando se le ponen los papeles o los lápices por delante y demás, ella no lo rompe. No tiene esa cosa de romper las cosas. Así que... Que estoy contenta, la verdad. Vengo contenta. Y bueno, pues nada, acabo de editar el blog de ayer y me acaba de llegar un paquetito. He recibido un champú sólido que me viene genial porque ya os comenté el otro día que estoy ahí en proceso a ver si puedo espaciar los lavados del pelo. Yo tuve la oportunidad de coger el que quería y me cogí para cabello graso, ¿vale? Es de Laboratorios Valquer y esto huele a gloria bendita, ¿sabéis? Es un champú sólido, viene en una pastilla y no sé, es como muy bonito. Tiene aquí el logo Valquer, ¿lo veis ahí? Y huele súper bien. Eso sí, lo noto como... Solo con cogerlo con la yema de los dedos ya tengo la yema de los dedos como si tuviera aceitillos, como que desprende aceitillos, ¿vale? Y ya os digo, huele como súper bien, como a cítrico, pero con flores blancas no se huele muy bien. Y por aquí viene especificado los ingredientes. A ver si lo encuentro. Tiene aceites orgánicos, menta, peperina y aloe vera. Siente su innovadora textura espumosa masajeando la pastilla sobre el cabello húmedo hasta aclarar con agua. Así que, pues la verdad es que tengo ganas de probarlo. Y me viene súper bien porque, como veréis en estos dibujillos, hace como mucha espuma, que es algo que carecen los champús, ya sean sólidos o líquidos o en crema, que no tienen sulfatos ni parabenos ni nada de eso, que hacen muy poca espuma. Sin embargo, aquí pone que hace bastante espuma, que tiene 0% jabón, que no tiene nada de sulfatos, que es vegano, es animal friendly, es decir, ellos respetan a los animales, y environmentally friendly. Eso no sé lo que es. Tengo que mirarlo. Y nada, la verdad es que tengo ganas de probarlo porque huele súper bien. Que huele muy bien. Coger bien la cola porque es que, madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida, tengo unos pelos. Y hoy, o sea, anoche, no me lavé el pelo, ¿vale? Pero hoy se me ha olvidado ponerme un poco de champú en seco y tengo como los pelitos pequeños todos tiesos. Así, tiesos, tiesos. Pero bueno, la verdad es que este segundo, o sea, este primer día sin lavarme el pelo, ya lo llevo bien, no me pica la cabeza en nada. Así que estos son avances. Y bueno, cambiando un poco de tema, ayer, como os comenté, estuve editando y haciendo fotos, bueno, una foto para mi carátula de mi canal de podcast, ¿vale? Y, chicas, tengo que deciros que quiero presentaros, no hay todavía ningún podcast, ¿vale? Pero quiero presentaros la carátula de mi podcast. Aquí la tenéis. ¿Qué os parece, chicas? Mi canal de podcast se va a llamar Ideando Ideas. El canal, o sea, el podcast de Nuria Castaño. Bueno, os voy a leer la descripción que tengo o que he hecho en iVoox, porque me ha abierto el canal principalmente en iVoox, ¿vale? Y os voy a leer la descripción de mi podcast, a ver qué os parece, ¿vale? Y para que entendáis un poco de lo que va a ir, ¿vale? Ideando Ideas. Un canal de podcast dirigido por Nuria Castaño. Para poner sobre la mesa esas ideas, reflexiones y experiencias que le surgen como emprendedora, madre y mujer, en un marco de actualidad, como es el conocimiento personal y el feminismo. Creo que esta descripción describe, valga la redundancia, bastante bien a lo que quiero enfocarme. Es decir, mis experiencias, mis ideas, mis pensamientos, ponerlos sobre la mesa desde un punto de vista, pues, de mujer o de emprendedora, porque es en el camino en el que me encuentro, o desde el punto de vista de la maternidad, como una madre, ¿vale? Porque también vamos a tratar ese tema, porque es cotidiano de mi día a día. Y también en ese contexto o en ese marco cultural en el que yo creo que no solo me encuentro yo, sino que se encuentra mucha, mucha gente del conocimiento personal y porque es algo que se está trabajando mucho y que está dando muy buenos resultados y también en el marco del feminismo, ¿sabéis? Yo, desde que hace un par de años, me encuentro en un plano muy diferente a nivel personal, tanto, ya os digo, en el conocimiento, en mi camino del conocimiento personal, como en el feminismo. Mis ideas han cambiado mucho, soy consciente de muchas cosas que intento poner en práctica con toda esta revolución de nuevas ideas que están surgiendo en el marco feminista, ¿vale? Entonces, bueno, pues, es algo en lo que tengo muchas ganas de hablar y creo que el tema de hablarlo, de darle voz a esas ideas y ponerlo, como yo digo, sobre la mesa, no solo me va a ayudar a mí a ordenar todas esas ideas, sino que también creo que os va a ayudar a vosotras o a vosotros que me escuchéis, que os apetezca escucharme. Así que un poco esa va a ser las temáticas que voy a ir tratando en mi podcast. Ideando ideas, ¿vale? Se va a llamar ideando ideas. ¿Por qué? ¿Por qué ideando ideas? Bueno, yo siempre, cuando hay palabras que no entiendo, me voy al diccionario de la Real Academia Española y pongo palabras. Y quería usar palabras para llamar a mi canal de podcast partiendo de la idea, porque tengo muchas ideas en mi cabeza y eso es lo que yo quería poner sobre la mesa. Entonces, yo abrí el diccionario de la Real Academia Española y puse ideas, ¿vale? Y consulté, y consulté idear. ¿Qué es idear realmente? ¿Cuál es el significado literal de la palabra idear? Bueno, pues ideal significa, solo tiene un significado y es concebir la idea de algo. Era justo lo que yo estaba buscando, concebir la idea de algo. Es decir, interiorizar o ser consciente de ciertos temas que pasan por nuestra cabeza o de experiencias que vivimos que hay que sacarle el juguillo, ¿vale? Entonces, para mí, el tema de idear las ideas empezaba a cobrar sentido y lo vi claro, ¿vale? También tuve ahí un poco de duda porque todo esto que os he hecho comentando, se lo comenté a Paco y me dijo, ya está, el ideario de Nuria. Pero el ideario de Nuria se me quedaba un poquito escaso. Por eso, el tema de idear ideas, ideando ideas, me resultaba que me acercaba más a aquello que yo quería transmitir, ¿vale? Entonces, finalmente, mi podcast, mi canal de podcast se va a llamar Ideando Ideas, el podcast de Nuria Castaño. Y aquí tengo que hacer una aclaración, ¿vale? Porque yo he usado en esta ocasión mi segundo apellido. Mi primer apellido es García. Y, bueno, a pesar, siendo sinceros, García es súper común, ¿vale? Es un nombre español, un apellido español súper, súper común y muy usado, ¿no? En España. Y aparte de que era muy usado, pensaba, o creo, más bien, que quería usar o darle en esta ocasión protagonismo al apellido de mi madre, de una mujer, ¿sabéis? No sé si pilláis el concepto, pero era como, venga, vamos a dejar ahora un poco en segundo plano el apellido masculino de la familia para darle protagonismo al apellido femenino de esta familia, ¿no? Y por eso he hecho como un guiño un poco a la parte femenina de la familia. Es como, en esta ocasión, el protagonismo lo va a tener la parte femenina de nuestro apellido y va a ser el que en esta ocasión salga a la luz, ¿no? Y un poco por eso me he llamado Nuria Castaño, porque quería, pues eso, darle como un poco de protagonismo al apellido femenino. Y bueno, pues todavía, como os he comentado, no hay ningún podcast, porque ayer terminé de hacer lo que es la carátula del canal, pero me apetecía mucho compartir con vosotras ya el nombre del canal, por qué ese nombre y por qué ciertos detalles que a priori no parecen importantes, pero que todo en conjunto, pues le dan significado a cada uno de esos detalles, ¿no? Y la verdad es que me hacía mucha ilusión. Y ahora me gustaría leeros en los comentarios qué os parece, pues el nombre y esta pequeña historia que os he contado para comenzar mi canal de podcast. Lo que es el canal ya lo vais a poder encontrar en iVoox y bueno, ahora necesito un poco de ayuda de FM Cantero para que me diga cómo también podéis encontrarlo en las otras plataformas, pero en principio el canal ya está, ya ha nacido en iVoox y a partir de ahí pues irá estando disponible en las demás plataformas más conocidas. Así que estoy feliz porque ya tengo un pasito más. Ahora vamos a por el siguiente, que es un poco pues crear el primer podcast con esta pequeña historia que os he comentado. Quiero atesorarla en un podcast y tenerla ahí como introducción del canal. Y me apetece mucho pues eso, grabar ese primer podcast y ver un poco qué canciencillas de introducción voy a usar y cómo va a ser la edición de un audio. Un poco tengo que desenvolverme un poco y hacerme con la herramienta, pero creo que va a ser genial. Tengo muchas ganas. Creo que en este caso me va a costar un poquito sacar adelante el canal de podcast porque yo estoy acostumbrada a coger la cámara y hablar. Y creo que para el podcast hay que sentarse antes de grabar y poner un poco sobre el papel o en orden las ideas, ¿sabéis? Y eso creo que me va a costar un poquito, pero lo tengo en mente como algo, como un reto. Como el decir, venga, vale, estás acostumbrada a la acción, pero también tienes que ahora que sentarte y antes de la acción, de enchufar el micro y hablar y comentar, tienes un poco siempre que organizar las ideas para que no resulte difuso el podcast, ¿vale? O confuso más bien. Así que nada, tengo muchas, 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 muchas ganas de esta nueva etapa y también tengo que comentaros que esto ha significado también un punto de inflexión, podría ser, para mi canal de YouTube. Ya os comentaré en enero, pero van a cambiar cosas porque creo que necesito no parar, sino organizar, ¿vale? Porque hay cosas que no están funcionando, creo que no llegan a la gente o no os está interesando, entonces hay que organizar un poco el canal y también estoy ilusionada con eso. Y nada, no me enrollo más que llevo 11 minutos y medio hablando y creo que ya os he contado un poco la historia del podcast y estoy feliz. Bueno, chicas, estoy ya en casa. Hoy me he venido un poco antes de la una y media. Me he hecho comiendo un dátil. Porque esta tarde tengo la sesión ahí de foto en el coworking y empieza a las 3. Entonces me quiero ir antes, tengo de 3 a 5 y media por ahí. Así que quiero estar allí puntual. Y, atención, las prácticas que hacen son de riesgos laborales y tienen una parte en el coworking dedicada a esas prácticas que tienen como unos andamios y unas alturas y unas cosas que se tienen que poner unos arneses y demás y colgarse por allí y todo. Es probable, no seguro, pero es probable que me ponga yo un arnés para hacer fotos desde arriba. Así que imaginaros. Y estoy haciendo el almuerzo. Hoy tocaba crema de coliflor con jengibre que tiene pintaza y merluza en salsa. Yo la merluza no la voy a hacer porque voy a convertir la crema de coliflor en plato único. Y pone que si lo quieres convertir en plato único le puedes añadir un huevo cocido o atún. Como marido come muchísimo, yo le pongo el huevo cocido y el atún. Y ya pues ese es nuestro plato único. Con fruta luego de postre y demás. Y ya para por la noche pongo la merluza el lavaron más que sale muy bueno. Y aprovechando que se está haciendo la crema voy a atender una lavadora que esta mañana puse una lavadora con ropa solo de Julia que echaba ya el cestillo suyo hasta arriba. Así que la voy a atender. Bueno, chicas. Uf, me ha dado el sol. Voy a... Me voy ya para el estudio. Madre mía, qué sol. No veo ni la cámara. Y nada, quería deciros que... A ver, me montaré en el arnés. O sea, me pondré el arnés y me montaré en las alturas. No, sí, no, sí, no. Yo... Ahora que lo tengo ya como muy cerca preferiría que no. Porque yo no soy muy amiga de las alturas. Así que... A ver, a ver qué pasa. Bueno, voy a cortar porque hace bien que no me vaya a escuchar nada. Madre mía, chicas, que tarden de no haber hecho nada y estar en todos sitios a la vez. ¿Os acordáis que yo me iba a colgar de las alturas y todo eso? Bueno, pues... Casi que al final ni sesión. Porque en principio me habían dicho que la práctica la iban a hacer de tres a cinco y media. Cuando he llegado, aquí no había nadie. Y pues lo visto es que estaban en una sala de formación y van a empezar la práctica a partir de las seis y pico. Son las seis menos cuarto y aquí nadie tiene puestos arneses. Así que nada, si empiezan a las seis me bajaré y haré algunas fotos, aunque ahora ya es de noche. Y yo contaba con que las prácticas la hacen en un ventanal gigante y entraba mucha luz. Pero ahora no va a haber luz. Gracias.